El 22 de enero de 1901, nace en Viña del Mar, Alberto Hurtado Cruchaga, hoy San Alberto Hurtado. Todos conocemos al menos uno de sus legados sociales, la obra del Hogar de Cristo, fundación que es manifestación de su propia entrega y donación a Dios, expresadas en el servicio a sus hermanos y cuya primera sede fue bendecida en 1945. En San Antonio también funciona un recinto del Hogar de Cristo, asentado en calle Lucía Supercasó 108, a un costado del Hospital Claudio Vicuña, donde hasta hace poco funcionaba la posada de Maús de la misma institución. Desde ese lugar, la jefa social de la quinta región, Ana Lilian Retamales, anunció las actividades de conmemoración del nacimiento de este hombre santo. En San Antonio queremos que este espacio donde funcionaba la posada de Maús sea un espacio de encuentro, así que los voluntarios que quieran asistir a encontrarse con los otros voluntarios, con el equipo que hoy día está acá en la posada, están invitados cordialmente a participar de un momento de encuentro y de oración en torno al Padre Hurtado. De paso, Ana Lilian comentó la reorganización del Hogar de Cristo en nuestra zona. El inicio de este 2010 está dado principalmente por la implementación de los programas ambulatorios de adulto mayor, y en esto es ser el llamado a la comunidad a que pueda convocar a adultos mayores que están viviendo en sus casas, en sus domicilios, con sus familias o solos, pero que están en situación de vulnerabilidad, de pobreza, se comuniquen con el Hogar de Cristo y puedan tener una alternativa de apoyo y ayuda, pero en su domicilio. En este nuevo aniversario del natalicio de San Alberto Hurtado, el llamado es contribuir a la intervención social del Hogar de Cristo, mediante ayuda económica o de voluntariado, visitando a los abuelitos que requieren de asistencia, cariños y estímulos a domicilio.